México, Notimex. Guión una explosión de pirotecnia durante una celebración religiosa en la delegación Coyoacán provocó al menos cuatro personas lesionadas, informó el secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo. En entrevista en Milenio Televisión con el periodista Enrique Burgos, el funcionario capitalino explicó que los hechos ocurrieron en una iglesia ubicada en Plazuela de los Reyes y las Flores, Colonia Los Reyes, y aseguró que la situación está controlada. De los cuatro lesionados, dos son personas que estaban a cargo de la manipulación de la pirotecnia, por lo que sufrieron algunas quemaduras, pero ninguna de ellas grave, por lo que fueron trasladados a hospitales para su atención médica, explicó. En tanto, las otras dos personas lesionadas únicamente sufrieron crisis nerviosas, por lo que fueron atendidas en el lugar, añadió Lugo García. La explosión provocó la ruptura de cristales en cuatro inmuebles vecinos, y se revisa que no haya daños estructurales, por lo que hay personas de protección civil en la zona, puntualizó. Explosión, Rivada Suárez, Pabelló, Colonia, Pueblo Los Reyes, Coyoacán, se aproximan bomberos de la estación Coyoacán a bordo de la bomba 0062 y tanque 0228, arroba del Coyoacán Almohadilla. Yo soy bombero almohadilla CDMX, Ismael Figueroa, arroba bombero Ismael, 2 de septiembre de 2018.